Semancia Los que hanassejados... Porque nosotros decidi yahutcan .... que no es nationna y esention criticizing en de response. Pero yo no me acuerdo si hayopherhang, no hay quien muestra noms en el ministerio justicia . Que llegan a todos los ingenieros de los huesos, que más un borregos son ellos y a escabar que tenga que juzgo a quinto cayote para que me nota ni más que más que en gistia ni más que más igual que en gistia no chimes y borregos no es niña capa ni más un borregos que quit la pavilla pampa que tenga que hitla todo pero ellos han esquismati que quit la pavilla y ellos en la laxa pampa que tenga que oye van esquismati jesús o que me dijiste en ejemplo pero jesús me chocas y kamatke tlino kine kiyakimihlis jesús y ka jesús sukses pao kimihlis y katle melabak nemechilea nevani no chiva y kalakia un gorral kambakalake homborregitos no chime jivan atstowalake tachtekike pero homborregos xokintengakke nevani y kalakia un gorral yevanotechko pakalakis no makistis ni mayejo yezken zemburrego yevanakalakis ni mankizas y pao un gorral ni mankenes tislengi guas on tachteketle wala usan para tachtekike temiktia ni man tlachos otoña pero nejo ni guasla para espiakane miliste ni marcelika no chitlen guasle nejo ni guasli tlapishki on guasli tlapishki kitemaka inemilis impampa y borregos pero un yevan tekiti zampampakitlashlawilia no eki neki ni kimishmati no borregos que realmente no la prescara gracias a vosotros no tuvieron las nubes que hacía que las paginas imaginas. No haysa en email o no sommes corables donde hay útil másرفiOS, contra los gays de toda la tierra. pero no Judith ha questionado ni las personas. y para que no se pongan a la gente. pero no se pongan a la gente a ellos. y para que no se pongan en el rocks y para que no se pongan en la carrera. Y gracias a todos por la carrera. obligan a llevar a la carrera a la carrera. El mejor proyecto de la carrera y al obedecer de los niños. y muchas personas de ellos. y la verdad es que no nos pongan en la carrera. y con notaciones para ni chivas y con un hebreo suca que es un tlastultín o que se espa o no tlasko cheluzque mieke higwame kistuaya tlinen enkaki hintlakat yehoa kipiya seng shkwa hli espiritu ni man loko pero xekime kistuaya shaka yehoa kipiya seng shkwa hli espiritu hueli hikon tlastuwa tleng hueli seng shkwa hli espiritu kimpastye imistutuwa hli espiritu